El deporte fue protagonista en múltiples modalidades este fin de semana de prefería en Campo de Criptana. Unas actividades que empezaron el viernes pasado con el tradicional torneo de petanca. Los habituales jugadores del municipio se dieron cita en el complejo deportivo para medirse en una competición en la que la disputa por el trofeo quedaba en un segundo plano, prefiriendo pasar ante todo un buen rato en compañía. Después de partidas muy reñidas, todos los jugadores, junto a los concejales de deporte, infancia y juventud, disfrutaron de unos aperitivos con los que celebrar la clausura de una edición más del torneo de petanca. El mismo viernes por la noche, la cerveza y el atletismo se unieron en la celebración del primer beer mile organizado por el Club de Atletismo Criptana en colaboración con Cerveza Salvaje. Una competición novedosa que acogió a gran cantidad de participantes y que tuvo lugar en las pistas de atletismo de la localidad. La carrera consistía en beberse una cerveza y dar una vuelta a la pista, repitiendo este proceso hasta en cuatro ocasiones. Tras la misma, organizadores y ayuntamiento eran los encargados de entregar los trofeos a los campeones de este beer mile que resultaron ser en la categoría absoluta femenina Silvia Lozano y en la absoluta masculina Pedro Julián Moreno. Por otro lado, el ajedrez estuvo presente también este fin de semana en tanto que se celebró en el casino primitivo la 35ª edición del torneo de ajedrez Villa de los Molinos, organizada por el Club de Ajedrez Criptana en colaboración con la Concejalía de Deportes. Desde bien temprano comenzaron los choques entre jugadores repartidos en tres categorías, sub-14 y absoluta, pudiendo así disfrutar de este torneo desde los más pequeños hasta los más veteranos. Finalmente, ayer domingo también se llevaba a cabo en el pabellón bolideportivo municipal el Trofeo Cristo de Villajos de Fútbol Sala, una competición que empezó enfrentando al Criptana Fútbol Sala con un joven equipo del Pedernoso, siendo el resultado final de 7-0. La otra semifinal del torneo la disputarían el Villacañas y el tomelloso partido que acabó de forma muy intensa con un resultado de 3-2. La final entre el Criptana Fútbol Sala y el Villacañas no defraudó al público y estuvo repleta de grandes jugadas y sobre todo goles. Tan disputado fue el encuentro que acabó en la tanda de penaltis después de un 2-2 en el tiempo reglamentario, llevándose finalmente el Villacañas el Trofeo hasta su casa.